Por fin el señor ha escuchado mis plegarias y señoras y señores, estamos de celebración porque ya tenemos página oficial española de una de mis empresas preferidas termocosméticas y es la marca Revox. A partir de ahora, que sepáis que cada vez que compréis en la página oficial española vuestros pedidos estarán ya en vuestro domicilio de 24 a 72 horas, que sepáis que la cosa no termina ahí ya que desde hoy 21 hasta el día 27 a las 12 Revox ha querido celebrarlo con un código de un 20% de descuento. Así que si te interesa saber qué productos merecen la pena para bichearlo o quieres reponer tus favoritos, quédate viendo el vídeo que comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, por supuesto, yo siempre lo hago. Quiero que sepáis que este vídeo es patrocinado por Revox. Es una marca que a mí me demandáis muchísimo. Yo con ellos tengo un trato excelente porque me dan total libertad para poder hacer las reseñas y quisieron contar conmigo para informar, en este caso, a las personas que me seguís de esta noticia que me parece súper interesante ya que, como he comentado al principio del vídeo, desde el día 21 hasta el día 27 a las 12 hay un código de descuento en toda la web que es poniendo 20 Revox con un asterisco. Os lo dejaré por aquí escrito para que lo veáis. Igualmente, en la descripción del vídeo también lo voy a dejar. Muchas de las personas que me seguís me conocisteis a través, en este caso, de Revox. Es una marca que me pedís muchísimo y, afortunadamente, tengo la grandísima suerte de haber probado, no voy a decir el 100%, porque no lo voy a decir, pero sí que un 99% de todos los cosméticos. Así que, aprovechando que, en este caso, la web está de promoción y no sé si tienes algún favorito de la marca o quieres aprovechar, en este caso, el código de descuento, que no es acumulable a otros descuentos, os lo digo porque yo sí tengo un código de descuento afiliado, en la descripción de todos los vídeos está disponible, pero que sepáis que no se puede aplicar descuento sobre descuento. Independientemente de todo eso, he querido hacer como una recopilación de todos aquellos productos cosméticos que más me gustan, tanto para el rostro como para el cabello. Eso no quiere decir que, si no lo veis en este vídeo, es porque no me gusten o porque hayan dejado de gustarme, en absoluto, simplemente que tengo que escoger algunos. Y aquí vais a ver productos para pieles deshidratadas, pieles secas, pieles grasas, pieles normales... Y todos los productos que he seleccionado como favoritos, en este caso, para ahora, el 21 de marzo, tienen que ver precisamente con eso, con la estación del año en la que estamos. Así que voy a hacer una breve descripción de cada uno de los productos, por si hay algo que comento que te cuadra, y oye, pues si quieres hacer una compra aprovechando que sus productos son súper económicos y que encima tienen un 20% de descuento, pues oye, nunca está de más probar esta marca que ya os digo que calidad-precio no lo hace nada nada mal. Vamos a empezar con el cuidado facial y voy a seguir un orden, es decir, limpieza, tónico, serum, cremas, etc. Y vuelvo a matizar, si veis algún producto que yo he recomendado previamente y que en este vídeo no lo veis, no quiere decir que no lo recomiende, simplemente que no puedo sacar todos los productos porque fijaros todos los que hay ahí y no aparecen. Y aquí encima de la mesa tengo unos cuantos. Vale, vamos a empezar con el tema de la limpieza. Todas las rutinas tienen que empezar por un producto de limpieza. Si tienes la piel seca tienes que darle muchísima importancia a los lípidos de tu piel porque vuestra piel suele ser bastante finita, tiende claramente a deshidratarse. Y si tienes la piel grasa y la tienes deshidratada no hay nada mejor que empezar una limpieza o bien para desmaquillarte o bien como primer paso de la rutina de la mañana por este limpiador en escualano que es totalmente fantástico y maravilloso. Esto no es algo que yo ahora venga a decirlo, lo sabéis perfectamente, que ha salido en vídeos de favoritos. Contiene 30 mililitros y es una crema. Os enseño el envase para que lo podáis ver. El modo de uso es como cualquier leche desmaquillante. Lo aplicas en el rostro, te das un suave masaje con las manos y aclaras con agua. Lo he probado como desmaquillante y la verdad es que lo hace súper bien. Es súper respetuoso para no favorecer el tema de la deshidratación de la piel y también para las pieles secas. Y en el caso de que tengas la piel seca, que la tengas deshidratada o quieras un primer paso de limpieza, este producto te lo recomiendo un montón. Del primer paso de la limpieza vamos a pasar al segundo paso de la limpieza y es que había un cosmético que yo echaba mucho en falta. Sé que hay de otras líneas, pero quiero que sepáis que todos los productos que enseño en este vídeo todos son veganos. Había un producto que yo realmente echaba en falta y era claramente un limpiador facial. Pues Rebox ha sacado este limpiador facial hidratante con ácido hialurónico al 3%. Si tienes la piel deshidratada, si quieres un gel que sea una delicia en el sentido de que no te reseque la piel, este sin lugar a duda es un gel limpiador muy interesante. Puedes utilizar perfectamente el limpiador en escualano como primer paso y como segundo paso de la limpieza este limpiador facial con ácido hialurónico al 3%. Es más, quiero que sepáis que el primer ingrediente es agua y el segundo ingrediente es ácido hialurónico, con lo cual se hace un producto muy bueno para aquellas personas que tengan la piel grasa, que la tengan normal y que quieran un limpiador facial que no les reseque la piel. Este limpiador facial con ácido hialurónico al 3% indiscutiblemente es para ti. Vamos a pasar ahora al tónico porque para mí ya sabéis que yo tengo debilidad con los tónicos, o sea, es el momento que más disfruto si estás en un clima seco donde claramente el ambiente está cargado por temas de clima o bien de calefacción no hay nada mejor que aplicarse un tónico. El tónico que voy a comentar a continuación os lo voy a dejar por pantalla, yo no lo tengo pero sabéis que he gastado 3 o 4, me gusta muchísimo y es el tónico ritual japonés que contiene flor de cerezo y agua de arroz. Dos ingredientes maravillosos para aportarle agua a la piel, la parte está enriquecido con vitamina E y hay una cosa que me chifla y es que no deja la textura pegajosa. Así que en el caso de que tengas la piel deshidratada, da igual el tipo de piel que tengas, te recomiendo un montón este tónico. Y pasamos del tónico ritual japonés a otro tónico que tal vez algunas personas se puedan extrañar un poco de que yo vaya a recomendar. Pues sí, hoy ya es primavera, señor. Bueno, aquí en Murcia que sepáis que no tenemos primavera. Primavera pasamos del invierno directamente al verano, pero yo siempre recomiendo que en el caso de que tú tengas la piel sensible, que no utilices según qué tipo de vitamina A, pero ya sabéis que en el tema de la vitamina A hay un montonazo de variables, no es lo mismo, hay que tener en cuenta si es un derivado, si no es un derivado, el porcentaje también, y hay un tónico que me gusta muchísimo para piel grasa, para piel que necesita reducir el exceso de sebo y que realmente utilizan un derivado del retinol, es decir, que no es ni retinol, ni retinal, ni un derivado del ácido retinoico, ni ácido retinoico, sino que Revox tiene este tónico súper interesante que ayuda a eliminar el exceso de sebo, impurezas, etcétera, y funciona también súper bien. Y quiero pasar del tónico, en este caso, obviamente a los serums, más que nada porque quiero recalcar que si tenéis la piel deshidratada, un tip que funciona perfectamente, me consta que muchos de vosotros lo hacéis, otras personas no lo hacen, pero hay una forma de intentar retener el agua del tónico en la piel, es decir, darle un extra de hidratación, y es aplicándote el tónico, y antes de que se evapore, usar nada más y nada menos que este serum de ácido hialurónico al 5%. Tienes la piel deshidratada, la tienes seca, la tienes normal, la tienes grasa, como quieras tener la piel, esto puede ser un básico que yo os recomiendo que tengáis en vuestra pot y despensa, porque hay veces que la piel te levantarás y verás que la tienes como más tirante, más reseca, que le falta ese aporte de agua, pues con este serum puedes darle ese extra de hidratación, y a mí me encanta utilizar el tónico ritual japonés con este serum de ácido hialurónico. Esto tiene que ser un básico, o sea, yo os recomiendo que sí o sí tengáis siempre algún serum con ácido hialurónico para esos días, esas épocas donde el estado de vuestra piel es de deshidratación, por lo que sea, ¿vale? Ya sabéis que el estado de deshidratación no es algo permanente, no es un tipo de piel, sino que es algo eventual y que es lo primero que tenéis que tratar. Pues este serum funciona súper bien y lo recomiendo también un montón. Luego también hay otro serum que recomiendo también una barbaridad, ya sabéis que para mí es fundamental la vitamina A, B y C, y en este caso la niacinamida también es muy interesante. Hay ciertos productos o ciertos serums en el mercado que tienen niacinamida y zinc y son seborreguladores. En este caso, Revox tiene este serum de niacinamida al 10%, es un antioxidante, una vitamina maravillosa que te pueda ayudar con el tema de las manchas, imperfecciones, etc. O sea, podría dedicar todo el vídeo hablando de la niacinamida, pero si tienes la piel seca, en vez de utilizar la niacinamida de otras marcas que contienen zinc, te recomiendo que te compres este porque te va a ir bastante mejor. Tienes la piel madura, necesitas firmeza, necesitas elasticidad, los péptidos no te pueden faltar y en este caso la empresa tiene un cóctel, ellos lo llaman un serum multicóctel con péptidos al 10%. Los péptidos son maravillosos para las pieles maduras, para darle e intentar que de alguna forma tanto el colágeno como la elastina no se rompan y funciona realmente bien para pieles maduras. Vamos a pasar ahora al tema de las cremas. Mirad, si tienes problemas de acné, tienes marcas, tienes la piel con cuperosis, con rosácea, a mí hay un ingrediente que me encanta y es el ácido acelaico. Pues en este caso, esta solución, que ellos la llaman una solución iluminadora, te puede funcionar muy bien en ese tipo de casos. Os lo voy a enseñar, los envases son, cuando son así, que son más grandes, suelen ir en este tipo de formato, que es súper práctico, contiene 30 mililitros, este producto solo contiene ácido acelaico y es súper seguro, o sea, es uno de los activos que suelen recomendar para una piel tan sumamente delicada como es la rosácea. Va genial, yo de este he gastado como dos o tres, me gusta muchísimo y si tienes la piel sensible, te lo recomiendo un montón. Y si por el contrario, tú ya no quieres el tema de tratar la sensibilidad, tratar el acné, etcétera, y quieres muy enriquecida en aminoácidos de colágeno y en ácido hialurónico, este producto te va a encantar. Aparte, los acabados de todos los productos que os estoy enseñando de Redbox, los trabajan súper bien. Tenéis por aquí aminoácidos de colágeno más ácido hialurónico. Esto viene genial para una piel madura. Me da igual el tipo de piel que tengáis, piel seca, piel grasa o piel normal. Compatible con todo lo que queráis y bueno, si tienes la piel deshidratada, también te lo recomiendo. O sea, es que ya os digo, son productos que son muy económicos, las fórmulas están muy bien y calidad-precio está genial. Así que este es otro favorito que no te puede faltar. Si lo tuyo por el contrario no son cremas, sino que son, en este caso, aceites, Redbox tiene una amplia gama de serums que contienen aceites súper interesantes. Es más, tienen una línea bio que contiene aceite de argán, creo que es aguacate, etc. Lo tenéis todo en la página web, que son puros, es decir, tenéis el aceite y luego vitamina E como conservante. Pero si hay un aceite que yo tengo que destacar que es buenísimo para calmar la piel, para reparar la barrera epidérmica de la piel, la deshidratación para cualquier tipo de piel, me da igual si la tienes seca, normal, grasa, como la quieras tener, sin lugar a duda, la centella asiática, este es tu producto. Si tienes la piel seca con tendencia neica, que tal vez puede ser un caso un poco difícil, que no suele ser muy común, la centella asiática te la recomiendo muchísimo, pero ya os digo, es que la recomiendo para cualquier tipo de piel. No es un aceite que sea comedogénico, este aceite en concreto es de los mejores que hay y más completos para reparar la barrera lipídica de la piel, que sea compatible con cualquier tipo de piel y también con su estado y funciona realmente bien. Ojo, en la página web tenéis aceite de escualano también, que es muy interesante, pero es que la centella asiática tiene propiedades muchísimo más beneficiosas para la piel y si tengo que sacar algún aceite como favorito, indiscutiblemente me quedo con la centella asiática. Vamos a pasar al contorno de ojos. Rebox tiene varios contornos de ojos. Si tuviese que recomendar alguno, indiscutiblemente me quedaría con este, con el aceite de rosas y aceite de aguacate. Pero a mí este contorno de ojos me gusta si aplicáis la cafeína al 5% de la marca. Es decir, os aplicáis primero la cafeína y encima el contorno de ojos de agua de rosas y aguacate. ¿Por qué? Porque la cafeína ayuda a estimular lo que es la circulación sanguínea de esta zona. Ya sabéis que es una zona muy delicada. Ojito, ¿vale? Os lo digo porque hay personas que les tiende a resecar porque lo utilizan solo. Y en el caso que tú quieras un poquito de tratamiento para la zona del contorno de ojos, la cafeína te puede ir súper bien. Pasamos del rostro al cabello y es que en el cabello también hacen productos pero de verdad buenísimos. Si hay una línea, y no me voy a entretener porque ya tengo un vídeo, ya he hablado muchísimas veces, ellos tienen la línea Plex que contienen distintos pasos y esta línea funciona súper bien, es súper reparadora. Liaron lo más grande en redes sociales por los beneficios que daba, en este caso, cada uno de los productos y te animo a que le eches un vistazo porque aparte sé que está por 59,95, creo que es sin el descuento, pero es que con el 20% de descuento os puede salir súper bien. Pero sí hay un producto de ellos que me gusta un montón y que es económico, se trata del aceite reparador y protector que es el paso número 7 de la línea Plex. Este aceite es, madre mía, aparte un montonazo de gente lo habéis comprado y me lo habéis dicho que funciona súper bien. Es que ya os digo, calidad-precio, está genial. Este es el segundo que tengo, yo ya gasté uno y es que funciona súper bien, de verdad, funciona muy bien. Te aplicas unas gotitas de medios a puntas y es que le da una soltura al pelo ideal. Y por último, porque ya me estoy demorando bastante, os enseño los multipéptidos para el cabello que esto sí que es cierto que da densidad al cabello. Se tiene que aplicar por la noche, unas cuantas gotas en la raíz, no engrasa para nada y señores, sí que es cierto que le da más volumen. ¿Vale? Va en formato gotero, os lo voy a enseñar. Yo de esto ya he gastado varios. Funciona súper bien, es completamente líquido. Y en el caso de que tú tengas problemas de caspa, que quieras un esfoliante capilar, bueno, os recomiendo este suero para el cabello con ácido salicílico al 2%, que por cierto, no lo he dicho, en cuidado facial también tienen productos de ácido salicílico. Pero ya os digo que no quiero sacar todo de la marca, así que bueno, que lo sepáis que también tienen ácido salicílico al 2% que para las pieles grasas, con tendencia aníca, va súper bien. Y en este caso, esto es un esfoliante capilar. A mí este esfoliante me gusta muchísimo. Me gusta mucho más que otros que he probado de otras marcas. Y si tienes dermatitis seborreica, también te lo recomiendo en el cabello. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like. Os leo en comentarios cualquier duda o cuestión, estaré disponible para vosotros. Y nada, que espero de todo corazón que tengáis un excelente día. Chao. Chao.